Comenzamos, vamos a hablar acerca de cámara hiperbárica y ozonoterapia para complicaciones de diabetes. Así que atentos en sus hogares, si quieres saber un poquito más acerca del tema relacionado, tal vez alguna patología que usted ha sido diagnosticado, algo que usted detiene tal vez, o que sabe que podría estar cruzando, puede realizar sus preguntas con confianza. Estamos junto a la doctora Carolina Mascope, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctorita? Karen, buenos días, buenos días a las personas que nos están viendo en estos momentos. Y antes de desarrollar un poquito el tema, quisiera decirte las dos cosas que me han encantado que has mencionado. Una, somos lo que comemos. Entonces, esto, si no comemos sanamente, adecuadamente, podemos terminar en lo que es una famosa diabetes. Y si no controlamos nuestra comida, o sea, si no sabemos cómo comer, teniendo la enfermedad, vamos a tener las complicaciones. Se ha relacionado perfectamente. Y nuestro segundo tema también va relacionado a la alimentación más adelante y salud, por supuesto. Pues, de verdad, sabemos que hay una gran cantidad de patologías que se presentan, tal vez como una raíz, el tema de nuestra alimentación, doctora Carolina. Exacto. O sea, bien se tiene que saber que la diabetes es una enfermedad metabólica. O sea, tenemos una alteración en el metabolismo del azúcar que nosotros podemos ingerir. No solamente el componente, o sea, como azúcar, sino los carbohidratos. Cuando ingerimos, se transforman en nuestro organismo en azúcar. Entonces, un paciente diabético muchas veces nos ha llegado con complicación y nos decía, ¿no? Yo no sé por qué me ha venido mi complicación. Sí, he dejado de consumir dulces, todo lo que se llama azúcar. Pero, a ver, preguntaremos, ¿cuál es su alimentación? Sí, tomo mi leche con dos panes y mantequilla. A media mañana un sándwich, un huevo frito a la hora del almuerzo, arroz, papa, fideo, con mi porción de carne y mi ensalada. A media tarde consumo mi tecito con mi pan y en la noche lo mismo del almuerzo. Pero estamos consumiendo, le digo, carbohidratos. Los carbohidratos y los carbohidratos, cuando ingerimos, se convierten en azúcar. Entonces, eso está produciendo que su diabetes tenga un mal control. Al haber un mal control, tenemos principalmente la que nos llama mucho la atención, pero no tenemos que dejar de ver el resto, es el famoso pie diabético. Así es. Que normalmente, mira, en Europa y en Estados Unidos tiene un alto porcentaje de amputación. Entonces, las personas, ¿te imaginas cómo después de decirles que no señor o no señora, no está yendo bien el tratamiento, tenemos que amputarles? Una, una de las, muchas veces es una causa para que el paciente ya no quiera vivir. Y estamos presentando como una opción el tema de tratar las complicaciones con cámara hiperbárica, que hemos tenido excelentes resultados. Personas que muchas veces han venido con el diagnóstico de diabetes, complicación, su pie diabético, dentro del consultorio, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un seguimiento muy exhaustivo con los pacientes. Hemos visto cómo estaba su glicemia, hemos cambiado su alimentación, hemos quitado todo tipo de infección a través del ozono o con el ozono, no a través sino con el ozono y hemos regenerado con cámara hiperbárica. Ese paciente que decía que iba a perder su pie, no ha perdido y se ha ido en muy buenas condiciones. Le hemos dado, o sea, hemos enseñado al paciente cómo debe comer las cosas que debe comer, las raciones que debe comer. Es algo más que también dentro del consultorio estamos apoyando a los pacientes. Paciente con nefropatía diabética es otra complicación. Llegan a la hemodiálisis y les dicen, ¿no?, su diabetes no está bien controlada, está atacando a sus riñones, usted ya es candidato para que hacer hemodiálisis. Vienen a hacer cámara hiperbárica y te comento que muchos de los pacientes se les ha hecho un control de orina y estaba completamente normal. Hemos hecho con ellos cámara hiperbárica y hemos cambiado el tema de la alimentación. Con los pacientes que tienen neuropatía diabética, ya igual hemos trabajado, hemos quitado el dolor con el tema del ozono, porque el ozono también dentro de las muchas propiedades que tiene y que nosotros sabemos utilizar, hemos quitado el dolor, hemos desinflamado lo que es la inflamación en los nervios o el dolor que tenían en los nervios y con cámara hemos revertido esto. La retinopatía diabética, igual, con un antioxidante poderoso que se les receta, o sea, según vamos dosificando este antioxidante más cámara hiperbárica, se ha podido detener y en algún caso revertir esto. ¿Cómo vamos identificando que se está complicando nuestra diabetes, doctorita? Para buscar también apoyo con relación a estas alternativas de salud. Bueno, para comenzar nuestros controles que normalmente nos tenemos que hacer una vez al mes, tenemos que ir viendo, o sea, cómo va fluctuando nuestra glicemia, o sea, la glicemia va fluctuando, o sea, no, pese a los medicamentos que estamos ingiriendo y pese a la alimentación que estamos recibiendo, nuestra glicemia está fuera de parámetros normales, porque muchas veces, tanto con la alimentación y cámara podemos llegar a parámetros normales. Damos de alta a los pacientes con parámetros normales de glicemia, ¿ya? Pese a eso, o sea, no hacemos cámara, no hacemos esto, estamos con parámetros fuera de control, o sea, con muy altos los niveles, ahí ya el profesional que está controlando a ese paciente le debe decir, bueno, vamos, si no controlamos esto, vamos a tener algún tipo de complicación. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que debemos hacer las personas que vamos controlando? Y siempre les recomendamos en el consultorio a los pacientes diabéticos, Karen, que una vez al año tienen que mandarse a hacer un control de corazón, o sea, un electrocardiograma, para saber cómo está su corazón, porque también muchas veces no sabemos qué ha pasado con ese paciente, sufre un infarto cuando está durmiendo y no sabemos, o sea, esa también es una complicación en un paciente diabético, entonces siempre se les recomienda. Amigos, porque a veces no podemos identificar cierta situación a través de signos o síntomas, o simplemente sentimos dolor, ardor, pero no sabemos qué es lo que nos está pasando, o pensamos que estamos controlando nuestra diabetes, y puede que no sea así. Bueno, dos cosas importantes. Los tres síntomas importantísimos que debemos reconocer para pacientes que no saben que tienen diabetes es mucha hambre, mucha sed y levantarnos en la noche a orinar. Ya, esos son tres puntos, o sea, tres pilares donde uno va y le dice, doctor, estoy un poco cansada, me levanto mucho a orinar. ¿Cuándo? ¿En la mañana o en la noche? No, es en la noche, por eso me levanto, le dicen, ya, muy bien. Y le van a preguntar, ¿tiene mucha hambre? Sí. ¿Tiene mucha sed? Sí. Entonces, su control, vamos a verificar, y también podemos saber a través de un examen de laboratorio que es la hemoglobina glicosilada, podemos saber hace cuánto tiempo aproximadamente nuestra azúcar estaba elevada. Este nos da un parámetro para determinar si en los últimos seis hasta ocho meses nuestra azúcar estaba elevada. Entonces, ahí ya, mire señora, usted tiene problemas ya desde hace seis meses. Uno es eso. Después, cuando ya sabemos que tenemos diabetes y lo que estábamos tocando, lo que es el pie diabético, ¿qué es lo que tenemos que sentir o saber cuando, antes de que nos venga esta complicación? Porque el organismo te avisa, ya te avisa. Como te decía antes, es la sensación de caminar sobre algodón o sobre huevos. Esa es la referencia principal que nos dan los pacientes. Yo le digo, antes de tener esa herida, ¿qué ha pasado? Sí, sentía como en las plantas como que estaba caminando sobre algo suavito, no tenía mucha estabilidad. De ahí, justo me he golpeado y me ha aparecido una herida. Y esta herida así de grande, sí me ha aparecido una chiquitita hace una semana. Entonces, por el tema del azúcar que está mal controlado, las heridas son realmente extensas. Es un cuadro muy aparatoso para el paciente. Y muchas veces, Karen, ¿qué es lo que pasa? O al cortarnos una uñita nos hicimos una heridita y mire su dedito, ya se ha necrosado, lo tenemos que internar. Primero tenemos que cortar un dedito, luego el otro y va avanzando así. Gracias a Dios, Karen, tenemos esta terapia con ozono y cámara que nos ha dado excelentes resultados. Con ozono, quitamos la infección, ¿ya? Porque es un potente antiséptico. Como te decía, tiene muchas propiedades el ozono. Mata el 99.9% de virus, bacterias, hongos. Es un excelente relajante muscular, por eso para las contracturas es fenomenal. Es un potente antiinflamatorio de tipo natural. Entonces, lo utilizamos en las artrosis, en las artritis, lo utilizamos en la polineuropatía diabética, desinflamando ese nervio. Entonces, te digo, el ozono es un gas realmente maravilloso. Muchas veces dicen que va a ser la medicina del futuro solamente el ozono. Entonces, hay textos que hablan de eso. Tenemos consultas, damos lectura a continuación. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber qué cuidados se necesitan o se requieren si es que nos sometemos a estas terapias. Y cuando se habla de diabetes, por favor, nos dice muchísimas gracias por realizar su consulta. Pues, ¿cómo que ayudamos en casa? ¿Cómo que ayudamos en todo caso en que esta terapia funcione con toda tranquilidad? Nosotros tal vez no podamos entorpecer el tema del tratamiento y la terapia. Hablamos tal vez del tema de la alimentación o en algunos otros aspectos que seguramente influyen. Exacto. En MediHealth nosotros nos caracterizamos por coadyuvar el tratamiento cualquier tipo de patología con cámara hiperbárica o sonoterapia o y la alimentación. Cambiamos muchas veces radicalmente el tema de la alimentación. Es muy importante el tema de la alimentación y también los nutrientes que nosotros podamos tener. Era lo que te decía, Karen, que en la retinopatía diabética utilizamos un antioxidante poderosísimo que muchos no lo conocen, no saben y solamente algunas farmacias lo tienen. Entonces, con eso coadyuvamos y cámara, más la administración que el paciente debe hacer regularmente le va muy bien. O sea, como te digo, muchas veces podemos detener la retinopatía diabética y podemos revertir. Perfecto. Entonces, es importante poder nosotros también tomar en cuenta ciertos hábitos, ciertos aspectos para poder hacer que realmente funcionen también ciertas terapias. No se trata de que ocurra el milagro. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Sí. O sea, lo que les digo dentro de la consulta, Karen, yo voy a poner todo de mi parte para que usted se restablezca en un 100%. Pero de lo que pase de la salida hasta su casa, eso ya depende netamente del paciente. Entonces, los pacientes después de una llamada de atención, Karen, de un pie diabético, de ser candidato a una hemodiálisis, de estar perdiendo la vista o de tener un dolor constante, principalmente en los miembros inferiores por la neuropatía diabética, es una llamada de atención que tienen ellos. Entonces, después de la terapia, como te he dicho, se van en muy buenas condiciones. Entonces, ya el paciente toma conciencia. ¿Por qué? Porque siempre estamos ahí. ¿Cómo le ha ido su azúcar? ¿Qué ha comido? O sea, vamos preguntando, vamos haciendo un seguimiento durante el tratamiento. Entonces, el paciente ya toma conciencia de esto y ¿qué es lo que hace? Adquiere esto y le va muy bien. Esos hábitos. Y qué terrible tener que entrar en conciencia cuando sufrimos, ¿no? Después de que sufrimos alguna patología o vemos las complicaciones, las estamos, pues, vemos que se están acercando ya y pues realmente es un poquito complicado ello, ¿no? Pues existen estas posibilidades para que nosotros también podamos prevenir estos temas de salud. Se los decíamos, usted ya tiene algún diagnóstico, mamá, papá, pues, tuvieron diabetes, tienen diabetes. Incluso hay personas que llegan a fallecer por estas complicaciones. Pues, entonces, debemos tomar en cuenta. Es ahí cuando, pues, nos alertamos. No alarmamos, pero sí nos alertamos a nosotros mismos para poder buscar soluciones que seguramente es lo que necesitamos en este momento. Doctorita, ¿cómo, dónde podemos encontrarla? Bueno, antes, Karen, dos minutos. Adelante. Estos tratamientos, o sea, cámara hiperbárica es lo más inocuo que hay, o sea, lo más simple y lo más sano que podemos hacer. ¿Por qué? Porque es solamente la administración de oxígeno 100% puro a presión, nada más. Entonces, algunas veces me preguntan y me dicen si van a tener algún efecto colateral. Yo les digo, no, esto es solamente oxígeno. Entonces, nosotros inspiramos aire y si le damos oxígeno puro, o sea, vamos a tener mucho, una mejor concentración y todas las funciones de nuestro organismo van a mejorar. El ozono son diferentes pinchacitos que molestan como cualquier inyección, pero nada más. O sea, es algo tan simple y tan bonito que son estas terapias que el mismo paciente luego me reclama y me dice, no, yo quería que me pinche más o quería que me pinche aquí. Entonces, van y reclaman. Eso es lo bueno, que el paciente siente la mejoría después del tratamiento, una o dos sesiones de haber comenzado. Bueno, nosotros nos encontramos en el centro de Sopocachi, cerca de la Plaza Baroa, a media cuadra de la Plaza Baroa, sobre la avenida Sánchez Lima, en el edificio Valentina, número 2326, planta baja, oficina D. Los horarios de atención son de 9 a 12 y de 3 de la tarde a 8 de la mañana y el teléfono de contacto es el 24 10 10 8. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerla con nosotros. Hasta una próxima. Hasta una próxima. La vamos a estar esperando, amigos, por si acaso requieren el contacto.